Dejale tu like a este video y suscríbete con la campanita activada para que las vacaciones duren para siempre. Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox. Bueno, no sé si ya se habrán dado cuenta, pero en este momento no estoy utilizando mi cuenta oficial de Roblox, sino que estoy utilizando mi cuenta fake en donde tengo a mi Ramón fake, saluda Ramón fake. Bueno, les voy a contar la historia de cómo es que perdí mi cuenta oficial de Roblox. No sé si ustedes recordarán, pero el último video que subí fue troleando a mi amigo Legolas. La verdad es que esa troleada estuvo muy pero muy épica, pero hay algo que yo no esperaba que pasara y es que Legolas se fuera a vengar de mí. Ya que él me hizo exactamente la misma broma que yo le hice, se metió a mi cuenta de Roblox y me gastó mis Robux. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pero bueno, ahí no terminó la venganza de Legolas, sino que Legolas en este momento tiene secuestrada mi cuenta. Sí, así como lo escuchas, Legolas en este momento tiene secuestrada mi cuenta, le cambió la contraseña, le cambió todo. Y esa es la verdadera razón por qué estoy utilizando esta cuenta fake de mi personaje con el Ramón fake. ¡Cállate, los cinco! Oye, pero tú por qué dices eso si ni siquiera eres Ramón. No sé, a mí me contrataron para eso. Bueno, estuve platicando con Legolas y bueno, él puso unos términos para que me regrese mi cuenta de Roblox sana y salva. Y para que me regrese mi cuenta oficial de Roblox necesito el apoyo de todos mis doraditos. Ya que Legolas me dijo que hasta que llegue a los 50 mil suscriptores me va a regresar mi cuenta de Roblox. Así que bueno, creo que de momento pues me merezco esta pequeña broma que me está haciendo. Porque yo comencé con las bromas pesadas robándole su cuenta y gastándome sus Roblox. Pero por favor, doraditos, ayúdenme a recuperar a Ramón. Así que bueno, doraditos, en este momento todos vayan a suscribirse al canal de mi amigo Legolas. Y ya de paso vean la venganza que hizo hacia mí. De hecho ya está muy pero muy cerca de llegar a los 50 mil suscriptores. Así que yo creo que voy a tener mi cuenta muy pero muy pronto. Pero ustedes síganse suscribiendo. Vamos a darle más suscriptores para que me regrese mi cuenta sana y salva, por favor. Y bueno, como de momento no tengo nada que hacer. Se me ocurrió que como en esta cuenta no me conocen muchas personas. Pues sería un buen momento para espiar vecinos en Bloxburg. Obviamente acompañado del Ramón Fake. ¡Cállate los chicos! No, la verdad es que cuando tú lo haces no me da risa, me caes mal. ¡Ah, pues qué p***! Bueno, antes de comenzar a espiar a mis vecinos, les quería recordar como en todos los videos. Que si ustedes son nuevos en el canal, los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguno de mis videos. Y como no, también déjenle su delicioso like. Y si ustedes le dejan like a este video, yo les voy a regalar un rico hot dog. Como yo sé que tú ya le dejaste like, dime con qué vas a querer tu hot dog. ¿Con mayonesa? ¿Con catsup? Tú dime. Bueno, como yo ya le dejé like a mi propio video, me voy a comer un rico hot dog. Y sin nada más que decir, ¡vamos a darle! Bueno, pues como se acaba de hacer de noche, es el momento perfecto para salir a espiar vecinos. Oye, pero no vayas vestido así porque te pueden reconocer. Oye, a pesar de que me caigas mal, tienes razón. Tú también me caes mal. Bueno, voy a cambiarme la ropa para que la gente no me reconozca y sea más difícil que me vean en la oscuridad. Bueno, ahora sí, ya estamos listos. Oh yeah, nadie me va a reconocer. Ay, Dios mío, ayúdame por favor. Bueno, la primera casa que voy a espiar va a ser esta casa que está aquí atrás. Es una mansión y aquí han de vivir unos ricos. Me acabo de dar cuenta que estos millonarios son mexicanos. Como yo, mmm. Bueno, creo que no va a ser buena idea meterme por la entrada principal. Así que yo voy a intentar encontrar un lugar para meterme en la parte de atrás. Oh, de hecho allá arriba estoy viendo una puerta abierta. Creo que por aquí puedo saltar. A ver, dime que puedo saltar. Oh, sí, sí puedo. Me voy a escalar aquí y saltamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, pues ya estamos adentro de esta casa. Ahora tengo que tener cuidado que no vaya a haber nadie aquí adentro. Oh, mira qué bonito televisor. Yo no tengo uno en mi casa. Oh, no, estoy escuchando una moto. Escuché una moto. Me tengo que esconder. Estoy escuchando el garaje. Seguramente el dueño de la casa ya llegó y me va a encontrar aquí adentro. A ver, vamos a buscar más lugares. Esta puerta no la puedo abrir. Esta puerta tampoco. Vamos a bajar. Bueno, de momento no sé en dónde está. Yo estoy aquí en la cochera y no hay rastro de que haya entrado. Seguramente se fue. Así que tenemos esta casa para nosotros solos, Ramón Fake. Nos van a llevar a la cárcel. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una habitación. La verdad es que esta casa está un poquito extraña porque todas las paredes son grises. Creo que esta casa la acaban de construir. Aquí tenemos, de hecho, otra habitación igual. Y de este lado tenemos la cocina. Y bueno, ahora sí podemos confirmar. Quien vive aquí es mexicano porque aquí tiene un montón de salsas. ¡Qué rico! Voy a seguir revisando la parte de arriba a ver qué hay. Miren, aquí pasa algo muy extraño y es que cuando subo estas escaleras me lleva a un cuarto que no lleva a ningún lado. Esto está muy raro. Aquí tenemos un baño que no lo puedo utilizar porque no es mía la casa, pero ya estoy empezando a apestar. Acabo de preguntar por el chat de quién es la casa con la bandera de México y un chico llamado Gelouda me dijo que es de él. Y me puso que somos vecinos. XD, no vengas a tu casa. A ver, creo que por aquí, si salto en esta sombrilla y por acá puedo llegar al techo. A ver, lo voy a intentar con esta puerta. ¡Oh, sí! Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, aquí adentro no tenemos nada y de este lado creo que tampoco tenemos nada. Pero aquí tenemos una habitación. Miren esto. ¡Oh, está abierta! ¡Oh, esta habitación está muy chula! ¡Me encanta! ¿Y alguien me puede explicar por qué esta persona tiene su computadora al aire libre? Cuando llueva se le va a descomponer. ¡Ay, no! ¡Ya llegó el dueño de la casa! ¡Ay, no, 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 no! No estaba haciendo nada. ¡Hasta luego! Bueno, vámonos hasta el otro barrio a ver si de pura casualidad encuentro otra mansión que puede espiar. ¡Corre, tonto, corre! Bueno, ya estoy llegando al otro barrio y vamos a ver si aquí hay más mansiones o más casas interesantes para espiar. Ok, acabo de encontrar una casa muy, pero muy interesante ya que adentro hay una chica y hay un chico también. Mírenlos, están ahí juntos. Mmm, no sé qué están haciendo. ¿Tú qué crees, tarado? Oye, ¿por qué me hablas así? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Acaban de poner una foto de la papa rosa. Para los que no lo sepan, yo me parezco mucho a esa papa rosa. Aquí les voy a poner una foto que está en mi Instagram. Bueno, esos dos chicos siguen allá adentro. Voy a hacer que me vean para ver si salen, ¿ok? Oh, de hecho la casa está adentro. Me voy a meter así porque sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya llegué? ¿Qué hay de cenar, familia? ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, yo me voy a preparar un licuado. Espero que no les moleste. Y también me voy a preparar unas palomitas en el microondas. Ya estoy apestando un montón, ¿eh? La verdad. Oh, miren, ya abrieron esta habitación. Oh, me alcancé a meter. ¡Qué genial! Me sacaron de la casa. No, ¿por qué? ¿Por qué me sacaron de la casa? Pues me vuelvo a meter, ¿por qué no? ¡Ah, me volví a sacar! ¿Qué le pasa? Oye, tú, ¿por qué me sacas de la casa? Me voy a volver a meter. ¡Ja, ja! Me volví a meter. No me importa nada. ¡Woohoo! ¡Ay, me volví a sacar! Por favor, ¿me puede dejar entrar a la casa? Tengo mucho frío y huelo mal. Ok, acabo de encontrar otra mansión que podemos espiar. Así que vamos a acercarnos. Esta casa tiene las vallas más altas, así que no creo poder saltarlas. Ah, no, sí, sí que pude. Ok, rápidamente me voy a meter a la piscina porque ya estoy apestando un montón. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, no, oh, no! Allá adentro tenemos a la persona que es dueña de la casa. Está viendo la tele. Con mucho cuidado me voy a salir de la piscina que no me vea. Bueno, al parecer al dueño de esta casa le gustan un montón los cactus. Tiene un montón. Están muy chulos. Y aquí tenemos una pequeña cancha de fútbol. De arena. Que no puedo patear el balón por alguna razón. ¡Uy, no, 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 no! Ya sale el dueño de la casa, ya sale el dueño de la casa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No pasó nada, no pasó nada. Déjeme salir. ¡Señor, déjeme salir! Ok, al parecer el señor tampoco puede salir. ¡Eh, señor, no estaba haciendo nada! Por favor, déjeme en paz. ¡Me está persiguiendo, me está persiguiendo! ¿Qué quiere? Ok, al parecer ya se va a su casa otra vez. Que se vaya, que se vaya y lo seguimos espiando. Al parecer ya se va el dueño de la casa. No sé a dónde va. Pero yo me voy a volver a meter por aquí atrás. Venga, voy a saltar esta barda. Con cuidado, sáltala. Ahí estamos. ¡Oh, no! Hay otra persona adentro. Es una chica. Creo que ya me vio. Ah, no, no, no me ha visto, no me ha visto. Ahí está, ¿ya la vieron? ¡Ay, otra vez ya me volvió a encontrar este tipo! Bueno, por lo menos en esta casa tienen comida gratis. Ok, aquí tenemos otra pequeña casa. Creo que me puedo meter por la cochera. Porque la dejaron abierta. Así que me voy a intentar meter. ¡Oh, oh! Está sacando un carro, está sacando un carro. Me voy a esconder aquí. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Ya se va. No me ha visto, no me ha visto. Perfecto, no me vio. Ok, la cochera la cerró. Pero vamos a ver si me puedo meter por detrás. Bueno, al parecer por detrás no me puedo meter. Así que vamos a ver si hay otra forma de entrar. Bueno, al parecer no hay forma de poder entrar a esta casa. Pero creo que puedo ver que hay dentro por las ventanas. Ok, aquí podemos ver una recámara. También podemos ver unos cuantos cuadros. Y ahí podemos ver también una computadora. Pero bueno, al parecer esta casa no estuvo tan interesante. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Es una venta de garage o qué es esto? Bueno, doraditos y doraditas. Creo que este va siendo el momento para terminar el video del día de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado. Yo me voy un poco triste porque no tengo mi cuenta de Roblox. Por favor, todos ayúdenme a recuperar mi cuenta de Roblox. Se los agradecería mucho. Ay, si este video les gustó, suscríbanse y déjenle su like. También no se les vaya a olvidar seguirme en Imotv. En donde estoy haciendo directos todos los días. Despídete de todos, Ramón Faye. Adiós a todos. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!